El video como componer una pelota al estilo Kevin. El primer proceso es que se consigue un huevo y ese huevo se le abre. Después de hacer eso, con una jeringa, sacamos la clara. Y esa clara va a ser como el pegamento. Le sacamos el aire, luego traemos aquí y le metemos eso ahí. Y entonces, uy, como que fuera. Ahí repetimos el proceso número uno. Con la pura clara. El Chapo de Sinaloa se quiere meter al video, pero lo vamos a hacer a un lado. Sacando toda la guarda. Repetimos proceso dos. Una vez más. Ojalá no estés ponchando la pelota más vos, Kevin. Ese fue el Kevin de la mora. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.